Y les voy a compartir pantalla. Y ustedes me van a avisar si pueden llegar a ver el escritorio de mi computadora. ¿Sí? ¿Alguno que me avise, me colabora? Sí. ¿Me avisa? Sí, señor. Perfecto, Bárbaro. Ayer vimos todo el entorno, esto del escritorio, ¿sí? Lo que ustedes están viendo ahí, para los que comienzan hoy, el paisaje, con todos los archivos, ¿sí? Ahí flotando. Y esa franja negra que cruza abajo, que se llama barra de tareas, eso es el escritorio. Se llama como el mueble, porque sostiene cosas, ¿sí? Justamente sostiene archivos. ¿Qué archivos? Todo tipo de archivos. Todo tipo de archivos, carpetas, programas, aplicaciones, ¿sí? Navegadores de internet, de todo. Bien. Una de las cosas que vemos también son el botón de inicio, que lo tienen abajo a la izquierda. Bien. Eso es lo más importante. Yo les decía el lunes, si ustedes compran una computadora, no les va a venir con todos estos programas y archivos acá en el escritorio. Seguramente esté, más que nada, vacía, porque uno a medida que va creando, ¿sí? Va quedando. La idea es que siempre sean organizados, ¿bien? Y que por ahí no estén tan desparramados los archivos, sino que cada uno vaya a su sector, porque para eso está, ¿no? ¿Vieron cuando uno tiene ordenada la ropa, digamos, en el placar o en la cajonera? Bueno, acá van las medias, acá van la ropa interior, acá van las remeras. Bueno, acá en la computadora pasa lo mismo, ¿sí? Ustedes tienen el explorador de archivos, que es esta carpetita que está acá abajo amarilla, con esta manijita celeste, ¿sí? Que si ustedes ingresan ahí, van a poder ver que está dividido en sectores, ¿sí? Tenemos la parte de escritorio, acá en esta columna que aparece a la izquierda, tienen escritorio, la parte de escritorio es todo lo que recién vimos. Todos los archivos que vimos afuera recién en el paisaje. Bien, acá también están, se vuelven a repetir. Tenés la parte de descargas, que va a la parte de descargas, lo que uno se baje de internet, ¿sí? Sea imágenes, cualquier tipo de archivo, algún PDF, no sé, ¿vieron cuando les llegan correos? Algunos programas también. Bien, sí, sí, también pueden bajarse, pueden estar algunos programitas. Cualquier archivo que sea que ustedes se descarguen de internet, no sé, pongo un ejemplo más básico, es cuando me mandan un correo electrónico, la factura del gas, por ejemplo, ¿no? Cuando yo entro a mi correo electrónico veo que me mandan un mail y dentro dice que está la factura de gas, pero dice PDF. Entonces yo tengo que tocar ahí y descargarlo. Bárbaro, toqué ahí, se descargó. ¿A dónde fue a parar? Acá, a la carpeta de descargas, al sector descargas, mejor dicho, ¿sí? Entonces van ahí y lo van a poder ver. Después tienen documentos que uno mayormente guarda, también puede guardar cosas ahí. Después está la papelera de reciclaje que hoy la vamos a ver, la parte de imágenes, tienen música, videos, ¿sí? Por eso está todo dividido para que ustedes puedan organizarse, ¿sí? Esa es la idea. Por ejemplo, yo acá tengo archivos sueltos, algunos son imágenes, algunos son documentos de texto, entonces lo pongo en documentos, algunos son videos, lo pongo en la parte de videos, ¿sí? Todo para que uno más o menos tenga organizado, ¿bien? Entonces, el lunes llegamos a la parte de las carpetas, ¿bien? ¿Cómo realizar carpetas? Ustedes van a ver acá que hay unos archivos que tienen una carpetita amarilla. Acá hay uno, acá hay otro, ¿sí? Esas son las carpetas. ¿Para qué? Para que yo en esa carpeta pueda poner archivos, cual sean, ¿sí? Indistintos pueden ser, cualquier tipo de archivo, y lo tenga un poco más organizado. Bien. Vamos a armar una carpeta acá. ¿Dónde se pueden armar las carpetas? En todos lados se pueden armar las carpetas. En el escritorio, en la parte de documentos, en la parte de imágenes, donde ustedes quieran se pueden armar las carpetas. ¿De qué manera la armo? Bien. Me paro en un lugar vacío, eso es importante, siempre tiene que ser un lugar vacío. Hago clic derecho y sale esta lista. En esta lista van a tener un botón que se llama nuevo. Solo apoyando el mouse ya lo van a ver, ¿sí? Entonces, clic derecho, acá, nuevo, y en la primera opción es, ¿eh? Que dice carpeta. Hacen un clic y fíjense en que se forma la carpeta y se pone, dice nueva carpeta así en azul porque te da la posibilidad de borrarlo. De borrar lo que dice nueva carpeta y ponerle el nombre que ustedes quieran a esa carpeta. Sí, entonces lo borro y le pongo operador de PC. Y para, uy, me faltó el lado, para poder confirmarlo, le hacen un enter o un clic afuera y se confirma esta carpeta que ustedes realizaron. ¿Sí? Bueno, se creó acá. ¿La puedo mover acá al lado de la montaña? Sí. ¿Cómo la puedo mover? Arrastrándola. Ahora le hago un clic, sin soltar el clic, la arrastro, tacataca, y la, y muevo para acomodarla. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con esta carpeta? Fíjate, se ve que adentro no tiene nada. ¿Cómo la abro? Doble clic. Con doble clic se va a abrir mi carpeta y me va a informar que está vacía. Esta carpeta está vacía, dice. ¿Sí? Les voy a mostrar. Acá en imágenes. Una carpeta con cosas. Acá. Acá hay una carpeta, dice imágenes guardadas, se llama la carpeta. Ahora yo le hago doble clic y fíjate que tiene un archivo. Y tiene un archivo de video. ¿Cómo me doy cuenta que era un archivo de video? A ver, para los que estuvieron el lunes. ¿Cómo me doy cuenta que era un archivo de video? ¿Cómo me doy cuenta que era un archivo de video? Perfecto. ¿Sí? Se da cuenta porque es como una cinta a los costados. Bien. ¿Y por qué más? ¿Cuál otro indicio me da? Algo muy importante. El tipo de formato. A ver si alguno se acuerda. Lo último que dice acá. MP4. Muy bien. Punto MP4. ¿Sí? O sea, un video. Exactamente. Quiere decir que es un video guardado acá. Porque su extensión, su formato dice punto MP4. Si dice punto MP3, es un audio. Es, puede ser una canción, puede ser música. Si dice punto MP3. Pero acá dice punto MP4, es un video. Lo mismo que les mostró el lunes. Si dice, por ejemplo, punto TXT, puede ser un texto. Si dice punto DOCS, puede ser un archivo de texto. Punto PDF, el famoso PDF. ¿Sí? Que nos mandaron las señas todo el año. Me incluyo qué mandamos a los chicos con la escuela. Y si no, también puede ser punto JPG o punto PNG, que es una imagen. ¿Sí? Esos son los tipos de formatos que pueden llegar a encontrar. Y cómo darse cuenta. Bueno. Entonces, dentro de esta carpeta tenemos el video. Un video. ¿Sí? Así se ve, digamos, algo adentro de la carpeta. Yo tengo la mía, que tiene operador de PC. Acá adentro, que dijimos, si le hago doble, le clic, le abro, está vacía. ¿Bien? Bueno. No quiero que se llame operador de PC. Quiero que tenga otro nombre. Lo quiero cambiar. ¿Me equivoqué o lo tengo que cambiar? Lo que sea. ¿Cómo hago para modificar el nombre de la carpeta? Hay que hacer clic izquierdo y poner cambiar nombre. Derecho. Clic derecho. Me paro sobre la carpeta, hago clic derecho, ¿sí? Y abajo de todo casi tengo la opción cambiar nombre. Le hago clic en cambiar nombre, borro y le pongo otro nombre. ¿Sí? Enter para confirmar. ¿Bien? Vamos a hacer de cuenta qué pasa. Si esta carpeta yo no la quiero en el escritorio, ¿sí? Porque en realidad la armé acá en el escritorio, pero tiene fotos. Entonces, lo más organizado sería que esta carpeta esté en la parte de imágenes, en el sector imágenes. Entonces, ¿cómo hago para llevarla hasta allá? ¿Sí? Bien. Yo tengo dos opciones, ¿sí? Lo ideal es que si vos vas a mover esta carpeta del escritorio a las imágenes, la agarres de acá del escritorio y la lleves a las imágenes, ¿sí? Para arrastrarla. Esa es una opción. Después hay otra. Y si tenés que pasarle esta carpeta, no sé, a tu compañero, en un pendrive, ¿sí? Te dice, uy, mirá, che, no me podés pasar esa carpeta de punto digital, yo te doy un pendrive, ¿no me la guardás adentro del pendrive? Bueno, sí, dale, bárbaro. Lo que yo tengo que hacer ahí es copiar esta carpeta, ¿sí? Porque si yo agarro la carpeta entera y se la pongo en el pendrive a mi compañero, chau, mi carpeta se me fue con el pendrive de ese compañero, ¿sí? La idea es que la carpeta me quede a mí y también pasársela a mi compañero. Entonces, ¿qué se hace? Se copia. ¿Sí? Vamos por partes. Primero, dijimos que vamos a pasar esta carpeta a las imágenes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que recién. Me paro sobre la carpeta, hago clic derecho, y elijo la opción que se llama cortar. ¿Sí? Si quieren ir tomando nota. Elijo cortar, le hago un clic, fíjate que se pone como media en transparente. ¿Y qué hago? Me voy a ir a la parte de imágenes. ¿Dónde la encuentro? Acá abajo en el explorador de archivos. ¿Sí? Vamos a sacar esto, que no sé de qué es. Ahí está. Vamos al explorador de archivos. Me voy al sector imágenes, donde quiero trasladar mi carpeta, y también acá vas a buscar un lugar vacío. ¿Sí? Yo no puedo poner la carpeta donde ya están los otros archivos. Siempre voy a tener un espacio, como lo tengo acá. Ahora, vuelvo a hacer clic derecho en ese espacio vacío, y voy a hacerle clic a la opción pegar. Ahí, fíjate que aparece la carpeta que se llama punto digital. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que la carpeta que estaba en el escritorio, yo la trasladé completamente al sector imágenes. ¿Sí? Vamos a corroborar que no esté más en el escritorio, y no está más en el escritorio. Porque yo la corté, la agarré, la llevé a imágenes, y la pegué ahí. ¿Bien? Acá, entonces, no está más. Bien. A diferencia de la otra parte que yo les decía, ¿qué pasa si tengo que pasarle esta carpeta en un pendrive a un compañero? Ustedes lo que van a tener que hacer es pararse sobre la carpeta, hacer clic derecho, pero esta vez usar la opción copiar. Porque voy a hacer una copia de esa carpeta. Va a quedar esta, que es la original, y se hace una copia para pasarle al Nelpendra y a mi compañero, por ejemplo. O, acá dentro de la computadora, acá mismo, también pueden hacer copias. ¿Sí? Entonces vamos a copiarla. Toco en la parte copiar, y voy a volver al escritorio. Voy a hacer clic derecho, y voy a poner pegar. Bueno, volvió a aparecer la carpeta en el escritorio. Muy bien. Esta sería la copia. Si voy al explorador de archivos, sigue estando. No desapareció. Porque esta sería la carpeta original. ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia en que sea copia de original? No, ninguna. Las dos son exactamente iguales. Son copias. ¿Bien? Lo único que ahora, en mi computadora, está ocupando dos espacios esa carpeta. Me está ocupando un espacio en imágenes, y me está ocupando un espacio en el escritorio, porque está copiada, está doble, está dos veces. ¿Sí? En este caso tenemos una carpeta vacía, pero a veces hay carpetas que tienen muchísimos archivos. ¿Sí? Y eso ocupa espacio. Si tengo una carpeta con 200 archivos en las imágenes, y tengo la misma carpeta en el escritorio con 200 archivos, en total voy a tener un espacio de 400 archivos. ¿Entiendes? Por eso sí, no es necesario hacer copias, no las hagan. Así su compu no está tan cargada. Pero para mandárselas a otros, por ejemplo, mandarla a un pendrive, sí, tiene que ser una copia. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Igual queda grabado, lo pueden ver las veces que quieran. Bien, ¿qué más se puede hacer con estas carpetas? ¿Se puede poner una carpeta dentro de otra? Se puede. ¿Una subcarpeta? Existen las subcarpetas. Muy bien. Las veces que ustedes crean necesaria. Porque, por ejemplo, yo, esta carpeta se llama punto digital. Pero yo en punto digital tengo muchos cursos. Entonces, ingreso, hago doble clic, y voy a crear una carpeta de nuestro curso. Entonces, lugar vacío, clic derecho, nuevo, carpeta, vamos a ponerle el nombre de este curso. Muy bien. Ya tengo mi carpeta de un curso. Pero yo también tengo otro curso más. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Derecho, también en un lugar, en un lugar vacío, nuevo, carpeta de nuevo, borro lo que dice, y le pongo el nombre de el otro curso. ¿Bien? Entonces, ¿dónde te vas a dar cuenta vos? ¿Cuántas carpetas son? ¿O dónde está esto? ¿Dónde están estas carpetas de Canva y de Operar de PC? En la carpeta que se llama punto digital. Acá arriba lo van a ver. Y está dentro de imágenes. ¿Sí? Voy a volver a imágenes. Hago un clic ahí y vuelve. Mira. Acá. Tengo la carpeta que se llama punto digital. Hago doble clic. Y tengo dos carpetas. Una que se llama Canva y otro operador de PC. ¿Vieron? Hay una carpeta dentro de otra. Ahora. ¿Yo puedo meterme adentro de la carpeta Operador de PC y hacer otra? Se puede. Dentro. Clic derecho. Nuevo. Carpeta. Y le vamos a poner clase número uno. Y acá adentro todo lo que pasó en la clase número uno. Y al lado vuelvo a hacer clic derecho nuevo. Carpeta. Clase. Número dos. Bueno. Fíjate que ahí el camino se está haciendo un poco más largo. Y lo vas a poder ver acá arriba. ¿Sí? Estamos en este equipo. Claramente estamos en nuestra computadora. Estamos en el sector imágenes. Estamos dentro de la computadora. Dentro de la carpeta punto digital. Dentro de la subcarpeta Operador de PC. ¿Y qué tengo acá dentro de Operador de PC? ¿Qué es PC? Clase número uno. Y clase número dos. ¿Se entiende el camino que hay? Yo voy a volver para atrás. Y lo van a ver ahí. Parte de imágenes. Es carpeta punto digital. Carpeta punto digital. Doble clic. Entro a las carpetas de Canva y Operador de PC. Ingreso al Operador de PC con doble clic. Y tengo las dos carpetas que hice. Entonces ustedes pueden hacer una carpeta dentro de otra las veces que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a la otra parte. No quiero más la carpeta esta. No me sirve. Ya está. Terminaron los cursos. No la necesito. Me ocupa espacio. La voy a eliminar. ¿Bien? Bueno. ¿Estás seguro? ¿Estoy segura que la quiero eliminar? Sí, sí. Porque ya no la quiero más. La voy a eliminar. Bien. No te vas a arrepentir. Y no sé, quizás la necesite para otro momento. Ah, ¿qué tema ahí? ¿Qué hacemos? Acá tenemos una hermosa posibilidad, diría yo, que nos dan las computadoras, de que lo he eliminado. Por suerte lo puedo recuperar. ¿Sí? Entonces. No quizás porque lo elimine yo. Pero en casa a veces tenemos la computadora, donde la usa toda la familia, y qué ha pasado en este año digital que hemos vivido, donde todos usamos la computadora y nos tuvimos que turnar. Pero bueno, el niño de siete años me ha borrado un archivo, o me ha borrado una carpeta, donde era muy importante. Y me ha agarrado quizás la desesperación diciendo, bueno, me borró todo, ¿qué hago? ¿No? Ustedes tienen que quedarse tranquilos, porque la computadora tiene un sector muy importante que se llama papelera de reciclaje. Así como dice su nombre, es un tacho de basura. ¿Sí? Es un tachito de basura donde uno va a desechar todo lo que no me sirve, o lo que se eliminó sin querer también puede ser, o queriendo. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer acá, con punto digital, no la quiero más. Adentro del punto digital están todas las otras carpetas también. No quiero más nada. Clic derecho sobre la carpeta y le doy eliminar. Un clic en eliminar. Se fue. Se fumó. Bueno. El mes que viene me dicen, ay, ¿sabes que necesito las clases que ustedes hicieron en punto digital? Ah, qué tema, lo eliminé. Pero tranquilos. Acá, en este espacio van a ver que dice papelera de reciclaje en un sector. ¿Sí? Pero igual yo se las voy a mostrar desde el escritorio que se ve más linda. Está en la punta izquierda, ¿lo ven? Papelera de reciclaje, dice. Tiene un tachito de basura. Pero bueno, por suerte, es de reciclaje. Se recicla. Entonces yo voy a poder, en algún momento que quiera, recuperar el archivo que eliminé. O la carpeta que eliminé. Hago doble clic e ingreso a la papelera de reciclaje. Bueno, yo tengo 200 millones de cosas, chicos, eliminadas. No se asusten. ¿La ven a la carpeta? Se los voy a poner más grandes. Sí. De paso les muestro cómo se hace esto, mirá. Cuando vos ves los archivos, ¿verdad que se ven todos chiquititos? Tengo la posibilidad de que se vean más grandes, ¿sí? Acá, esto que se abrió, se llama ventana. ¿Cómo se llama el sistema operativo que estamos usando? Ah, nos agarré dormidos. Windows. ¿Qué significa Windows en inglés? A ver, ¿cómo están en inglés? Ventana. Esto lo que se abrió acá es una ventana, porque Windows trabaja a través de ventanas. Todo lo que se abra es una ventana, ¿sí? Entonces, en esta ventana tenemos una parte que, una sección que se llama Vista. Yo ingreso ahí con un clic y fíjate que tengo como para ver los íconos. Ves, íconos muy grandes, íconos pequeños, íconos, dice, solito, íconos grandes, en forma de lista, en forma de contenido. Entonces, ustedes, íconos medianos, ahí pueden elegir cómo quieren ver sus íconos. En cualquier ventana lo pueden hacer a esto, ¿eh? No solamente dentro de la papelera de reciclaje. Donde ustedes abran la ventana y dice, Vista, ahí van y lo pueden ver, ¿sí? Vamos ahí con íconos grandes, así lo pueden ver todos. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Bueno, recordá que estamos en la ventana de papelera de reciclaje y que yo eliminé esta carpeta que se llama Punto Digital y la necesito de nuevo, conmigo, en mi computadora, ¿sí? A ver, hay algo que les voy a explicar. No sé si ustedes más o menos saben lo que hay adentro de un CPU, ¿sí? O si es una netbook o si es una notebook, el CPU está igual, ¿eh? Debajo del teclado, todo mini, chiquitito, está igual. ¿Profe? Sí. Y si la quieren conseguir de vuelta a la carpeta, solo tienen que hacer dos clics y donde dice restaurar. Muy bien. Bueno, ahí nos dio un adelanto el alumno. Ahí pasamos a eso. Yo le quería explicar cómo puede ser que esto, digamos, uno piensa, ¿no? Tenemos un disco donde me guarda toda la información la computadora. Me guardan los archivos, las carpetas, los programas, ¿no? Tiene como una memoria, ¿sí? Se llama disco en realidad, disco C. Donde se guarda todo. Ahora, si yo eliminé el archivo, y no está más en la parte de la computadora donde yo trabajo, pero sí está en la papelera, ¿cómo lo guarda la computadora, no? A eso. O cómo guarda todo el eliminado. Bueno, el disco, sí, todo el disco, están guardados mis archivos de mi computadora. Pero hay una partecita del disco, una partecita del disco, que solamente está para la papelera de reciclaje. ¿Sí? Entonces, esa partecita del disco es de la papelera de reciclaje, ¿para qué? Justamente para guardar todo lo que vos eliminaste, si en algún momento lo querés de nuevo. ¿Sí? Entonces, por eso, estos archivos todavía se encuentran acá, en la papelera. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo recupero? Me paro encima del archivo, con el clic, y ahí puedo hacer clic derecho. Fíjense en que todas las funciones se hacen con el clic derecho. Copiar, cortar, pegar. Ahí empieza. Perfecto. Ahí empezó a grabar, muy bien. Y vamos con la papelera, vamos a continuar. Bueno, entonces, quiero recuperar mi carpetita, con todos mis archivos. Me paro encima de esa carpeta, adentro de la papelera, obviamente. Clic derecho, y hay cuatro opciones diferentes. Tengo la opción, restaurar, la opción cortar, eliminar, y propiedades. Vamos a ir a empezar con la última. En la parte que dice propiedades, si ustedes ingresan, va a salir una ventana que te va a mostrar todo acá. Ojo, no quiero problemas familiares con esto, porque van a decir, ay, voy a buscar cuándo se eliminó esta carpeta. Ahí tenés todo, mirá. Miércoles 13 de enero del 2021, 11 y 6 minutos, fue eliminada la carpeta. ¿A quién estaba sentado esa hora en la computadora? Y bueno, ahí vamos a tener al culpable. Sí, sí, sí fue sin querer, ¿no? Pero bueno, esto está bueno también para tener un seguimiento de lo que pasa en tu computadora. Entonces te dice que el tipo es un tipo de carpeta de archivos, ¿sí? Y fíjate, bueno, el origen dice, el tamaño dice cero byte. ¿Por qué dirá cero? Es que creen, ¿por qué dirá cero que tiene la carpeta que no? Cero byte, dice. ¿Por qué está vacía? Claro, porque nosotros no le pusimos nada a esta carpeta. No le pusimos ningún archivo, ¿sí? La creamos, creamos una carpeta, después entre esa carpeta creamos otra y otra al lado, pero nunca le pusimos ningún archivo de nada. Entonces por eso dice cero. Bueno, fue eliminada, y cuando fue creada, la creamos nosotros a las 10 y 50, y la eliminamos 11.06. ¿Bien? Ahí vas a tener el botón, que es el mismo que está afuera en la lista, que dice restaurar. Si yo le doy clic acá, se va a restaurar esta carpeta, y va a volver a estar en la parte de imágenes, de donde fue eliminada. ¿Bien? Pero bueno, acá le vamos a dar cancelar, y vamos a seguir con la lista que, con clic derecho, vas a poder ver. Después, bueno, tenés la opción eliminar. Si ustedes eliminan algo de adentro de la papelera de reciclaje, ya está, ¿eh? No lo recuperamos más. Fíjate. ¿Cómo? Vas a hacer clic en eliminar, y te va a volver a salir otra ventanita, avisándote de que si vos estás seguro que querés eliminar de forma permanente esta carpeta. Si vos estás completamente seguro que no la vas a necesitar más, que no la querés más, ahí, clic derecho, eliminar, le das sí, y no la ves más a la carpeta o al archivo. ¿Sí? Bien. Y ahí ya se va completamente. Ahora, la otra opción que tenemos es la opción cortar y restaurar. Bien. Vamos a ver qué diferencia hay entre estas dos. Si yo le doy clic en restaurar, dijimos que va a volver a su lugar de origen. Yo esta carpeta la eliminé desde imágenes. Entonces, yo le doy restaurar, va a volver a las imágenes. Ahora, si yo le doy con la opción cortar, quiere decir que estoy agarrando esta carpeta de la papelera y la puedo pegar donde yo quiera. ¿Sí? No es necesario que vuelva a imágenes. Porque por eso la quiero volver a obtener, la quiero restaurar de nuevo, pero no quiero que vaya a la parte de imágenes. Sino que quiero que vuelva, por ejemplo, al escritorio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa prueba. Primero, lo que vamos a hacer es restaurar. ¿Sí? Así les muestro que va a ir. Bueno, restaurar, pin. Se fue de la papelera. Yo porque me acuerdo, porque recién lo acabo de hacer, que estaba en la parte de imágenes. Me voy a la parte de imágenes y acá apareció en el mismo lugar, volvió mi carpeta de punto digital. Otra vez la voy a eliminar. Clic derecho. Eliminar. Y me voy a recuperarla a la papelera de reciclaje. Otra vez, va a aparecer acá. Pero ahora lo que yo voy a hacer es un clic derecho y la voy a cortar. Voy a agarrar, piqui, la corto. Fíjate cómo ya se quedan transparentes. Bueno, la corto y en este caso yo no quiero que vaya a las imágenes. Yo quiero que se guarden documentos. Voy a documentos. Acá tenemos otra vista, ven, que está más chiquitito. Y en una parte vacía, hago clic derecho, de nuevo, y le vas a tener que poner pegar. Y ahí va a aparecer, voy a cambiarle la vista si ustedes lo ven. Acá. ¿Ven? Acá aparece la carpeta de punto digital dentro de documentos. Entonces yo tengo tres opciones ahí adentro de la papelera de reciclaje. En realidad son cuatro, porque una se llama propiedades para poder ver qué tipo de tamaño tiene mi carpeta, cuándo fue creada, cuándo fue eliminada. Después tenés la opción de eliminar completamente adentro de la papelera. Si lo eliminaste, ya te dije, no lo recuperas más de ahí, ¿sí? Después la otra opción es restaurar, que vuelve al mismo lugar de donde la eliminé. Y la opción cortar, que la agarrás y la restaurás en el sector que a vos se te ocurra, ¿sí? En el que quieras, la podés volver a restaurar. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Claro, vos en cualquier sector de estos, ¿sí? Lo podés volver a restaurar. ¿Bien? ¿Y documentos lo pasás a escritorio? Y de acá sí te lo puedo pasar. Mirá, acá yo estoy en documentos. Entonces, en documentos... ¿Dónde se me fue? Se me perdió la carpeta. Esperen, porque los tengo acá ustedes. Ay, no sé qué... Acá, se me había perdido. Bien. De acá, sí. ¿Cómo la paso? Clic derecho. Cortar. Duplicar, porque yo no quiero duplicar, no quiero copiar. Cortar. Me voy al sector escritorio. Ajá. Lugar vacío. Clic derecho. Pegar. Y ahí se pegó. Voy a ponerle la vista también grande para que ustedes lo vean. Ahí. ¿Ven? Punto digital. Entonces, bueno, estuvo en la papelera, la restauré en documento, de documento la corté, la pase para el escritorio. Ustedes pueden manipular y organizar su computadora como ustedes quieran, ¿sí? Por ahí lo importante es la organización, como les vengo diciendo desde el lunes, ¿sí? Tenemos distintos sectores donde podemos poner nuestros archivos, porque el día que le digan, ay, ¿sabés qué necesito? Ese archivito que estuvimos estudiando y que vimos en el año 2017. 2017, bien, y yo sé que lo tengo en mi carpeta, bien, en mi computadora, perdón. Yo sé que lo tengo en mi computadora, pero ¿dónde corno puede llegar a estar? Es la pregunta. Entonces, si uno tiene organizado, va a decir, ah, bueno, sí, todas las cosas de la facultad yo las tengo en la parte de documentos y hay una carpeta que se llama facultad o que se llama universidad y ahí adentro tengo todos los archivos. Bárbaro, perfecto, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a tener todos los archivos sueltos, como pueden llegar a ver acá, como está acá, ¿sí? Y tenés 550.000 archivos y vas a estar toda una tarde buscándolo. Ahora, tiene una búsqueda inteligente la computadora, tiene una búsqueda inteligente, pero vos te vas a tener que acordar qué nombre le pusiste a ese archivo o qué nombre le pusiste a esa computadora, a esa carpeta. Ajá. Bien. Ahora, vamos a cerrar todo. Yo ya sé... Ay, esperen que se me fue todo. No sé qué hice el lío. Ahí está. Bueno, ahí se van a ver ustedes un poquito. Yo ya sé que... Hice... Una... Carpeta que se llama punto digital. Yo sé que en mi computadora tengo una carpeta que se llama punto digital, pero no sé dónde está. Entonces, lo que vos haces, ustedes en la computadora, por ahí... Yo acá no lo tengo, pero suele aparecer el dibujito de una lupa. Bien. Entonces, se llama buscador. Vos le haces... Suele estar en la barra de tareas, le haces un clic y pones el nombre de la carpeta y te tiene que aparecer. Yo lo puedo hacer así. Hago clic en el botón inicio. Escribo punto digital. ¿Ves que ahí aparece la lupa? Cuando escribo punto digital, me va a empezar a aparecer todos los archivos o todas las carpetas que tenga referido con esa palabra. Fíjate. Ya me apareció acá arriba. Yo no me acuerdo dónde estaba, ¿eh? Vamos a dar cuenta que yo no me acuerdo dónde estaba guardada. Ahí apareció. Dice, punto digital, mirá. ¿Lo ves? Carpeta de archivo y la última modificación. Te dije que la hice. No sale la imagen, entonces. No sale. No sale la imagen. Ah, bueno, bueno. Gracias por avisar. A ver, vamos a arreglarlo. Esperen, ¿eh? Vamos a arreglarlo. Voy a dejar de compartir. Esperen un minutito. Ahí no se está compartiendo nada, ¿no? No. Bien, vamos de nuevo. A ver, vamos acá en imágenes. A ver, ¿ahí ven el escritorio? Ahora sí. Perfecto. Ahí sí. Bueno, lo que yo hice es ir al botón inicio, hice un clic y escribo directamente. Yo cuando escribo ya a mí me aparece la lupa, ¿ven? Pero ustedes por ahí la tienen en la barra de tareas, a la lupita. Entonces yo ahí... No, no, no. No estoy observando nada, profe. O sea, está la imagen, pero no... ¿No se ve el inicio? El inicio no. ¿Qué dice punto digital? Ahí no se ve. Ni la flechita. ¿Ve la flechita que usted va indicando con las flechitas? Ah, se te habrá trabado. A ver. Quizás por internet. Sí, porque yo a ustedes los veo trabados. Justo los tengo acá en la imagen y los veo trabaditos. Me parece que se les está cortando internet. Sí, suele cortarse, después se acomoda. ¿Los demás ven? Sí. Ahí. Sí, puede ser el internet. Bueno, yo ahí escribí punto digital en el botón inicio, o en la lupa, como les venía diciendo, y enseguida aparece en la lista la carpeta que yo había creado y que se llama punto digital. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está? Sí, yo le hago un clic acá y ya me abre la carpeta. Pero yo quiero saber la ubicación. ¿Dónde guardé esa carpeta? ¿Bien? Entonces lo que vos podés hacer acá es un clic derecho encima. ¿Sí? Y vas a poner abrir ubicación de archivo. Entonces, haces un clic ahí, en abrir ubicación de archivo. Y ahí sale. ¿Dónde la guardaste? Qué lástima, pero si no lo veo yo, ¿eh? No, no lo puedo avisar. ¿Lo ven los demás? No. Bueno, cuando yo hice eso, esperen. Vamos a hacerle stop. Acá. Cuando yo escribí punto digital, ¿no? En el botón inicio. Sí. Salta la lista. Está la carpeta ahí, que dice punto digital. Si yo le hago clic, me lleva. Pero yo quiero saber dónde está guardada. Entonces, con el mouse, me paro encima de esa carpeta, le hago clic derecho, y hay una opción que dice abrir ubicación del archivo. ¿Bien? Hago clic ahí, en abrir ubicación del archivo, y ya me lleva a dónde está mi carpeta. Me dice que mi carpeta está acá. Esperen que le voy a dar la vista más grande. Ahí está perfecto. Sí. Ahora sí. Ahí. Ahora funciona. Y ahí va a decir, te dice, bueno, mirá, vos la guardaste acá, la carpeta. Está en discolocalc, userpc, desktop. ¿Ves? Acá. Vicky. Ahí está tu carpeta. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí, sí, sí. Más o menos, porque, más o menos, pero fue porque no, no, no le pudimos seguir desde ahí. Igual quédate tranquila que queda grabado y después podés ver el video, ¿sí? Bueno, sí, sí. Te ponés la última parte si querés, ¿sí? Pero esto, más que nada, es para que ustedes vean si tienen algún archivo o alguna carpeta guardada que no saben dónde está. Saben que existe esa carpeta. Yo sé que la guardé hace tres años atrás a la carpeta en la computadora y se llama de tal manera. Entonces, vos vas en el buscador, ¿sí? En la lupita, pones el nombre de la carpeta y te tiene que salir, ¿sí? Ajá. Lo que pasa cuando suele, solemos tener muchos archivos, muchas carpetas y no sabemos dónde está, ¿sí? Pero, pero bueno, de esta manera ustedes lo van a poder encontrar, ¿sí? Bien. Profe. Decime. Para hacer todo esto trabajo, yo, por ejemplo, tengo computadora, escritorio, ¿no? Sí. Pero tengo un celu, un celular. Para hacer todo esto trabajo, yo tengo que bajar alguna aplicación, ¿no? No, no hay ninguna aplicación, porque, te comento, tenemos, bueno, a ver, esperen que voy a dejar acá de grabar. Bueno, lo vamos a dejar grabado. Te comento, nosotros acá estamos manipulando el sistema operativo Windows, por eso se llama el curso operador de PC. En los celulares ustedes tienen otro sistema operativo, que se llama Android, que es totalmente diferente, ¿sí? Sí, lo que tienen en común, tienen carpetas, tienen archivos en los celulares, tenés imágenes, fotos, videos, música, ¿sí? Pero se manipula de distinta manera, ¿bien? También podés tener una papelera de reciclaje donde lo que vos eliminaste está ahí. Pero se maneja y se manipula de otra manera, ¿sí? El celular. Por eso fíjate que si vos querés usar Classroom, por ejemplo, en el celular, te la tenés que bajar a la aplicación. Sí, claro. ¿Se entiende? Y en la computadora no, yo ya me meto por internet, me meto a la página y ya estoy adentro de Classroom. Se maneja de distinta manera, ¿sí? Esto es para las computadoras, ¿bien? Cualquiera sea la computadora, ¿eh? De escritorio, una netbook, una notebook, la notebook chiquitita de esas que nos dieron del gobierno alguna vez, ¿sí? Cualquier computadora que tenga sistema operativo Windows, lo van a poder realizar de la manera que yo les estoy mostrando ahora. Ah, ajá. Bien. Con el celular podemos hacer cosas similares, pero nunca, no se asemeja a lo que es una computadora. Por eso fíjate ustedes que a la hora de ir a comprar una computadora, ¿y qué me sale más barato? ¿Comprar una computadora o una tablet? Claramente una tablet, porque tiene un sistema operativo Android, también la tablet, como un celular, ¿sí? Y se manipula de otra manera, ¿se entiende? Ajá. Bien. Bien, o sea que un celular no tiene todo lo que tiene la computadora. No, 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 para nada. No, no, no. Ojalá. Sí, por más que uno va a hacer la aplicación. Claro, ojalá, se asemeja mucho, ahora los celulares vienen chicos a full, tienen un montón de memoria interna, podés tener un montón de cosas, con las aplicaciones están avanzando mucho, ¿sí? Bueno, voy a...